¡Suscríbete al canal! 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 En esta vamos a completar en la hoja número 2 para enviar a la docente y aquí tenemos la tarea número 1. La tarea número 1 se llama Irma y vamos a ver qué nos dice Irma. Aquí hay una situación y dice algo importante para cuidar nuestra salud es tomar mucho líquido. La abuela de Irma tomó 3 vasos de agua por la mañana y 3 vasos de agua en la tarde. ¿Cuántos vasos de agua tomó la abuela de Irma? ¿Qué vamos a hacer aquí niños y niñas? Muy bien vamos a sumar los 3 vasos de agua que se tomó primero y luego los otros 3 que tomó en la mañana los sumamos y decimos 3 más 3 es igual a 6. Muy bien entonces escribimos aquí entonces escribimos Irma y luego el cálculo y el resultado y lo pasamos a nuestra hoja número 2. La tarea número 2 Lorena tiene que tomar 10 vasos de agua en el día. Ella tomó 6 vasos. ¿Cuántos vasos tiene que tomar para completar los 10 días? En la hoja 2 va a escribir el cálculo. ¿Aquí qué vamos a hacer niños y niñas? Muy bien vamos a restar y diremos 10 menos 6. ¿Cuánto le faltarían a Lorena para completar los 10? 4. Muy bien excelente. Y la vamos a escribir en nuestra hoja de producción final número 2. La tarea número 3 se llama Pedro. Dice Pedro preparó 8 vasos de limonada. Sus hermanos se tomaron 4 vasos de limonada. ¿Cuántos vasos de limonada quedan para tomar? En la hoja va a hacer lo mismo y vamos a trabajar en nuestra hoja de producción final número 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy bien vamos a restar 8 menos 4 que es igual a 4. Y la tarea número 4 está. Hay otra situación que dice Juan Ben de limonadas a 4 pesos el vaso. ¿Cuánto cuestan 2 vasos de limonada? En la hoja 2 vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar. Entonces vamos a ver. La limonada son a 4 pesos. Aquí te dice que cuánto cuestan 2 vasos de limonada si son a 4. ¿Cuánto cuestan? 8. Muy bien porque vamos a sumar 4 más 4 que es igual a 8. Y todo este resultado lo pasaremos a nuestra hoja de producción final número 2. Y así completaremos las actividades del día de hoy. Espero que este video te ayude. Bendiciones.